CREDIPA, asesoramiento financiero, créditos personales, créditos en efectivo. Brindamos créditos a empleados de comercio, ejército, policía, docentes, la prefectura y ARA. Oral laboral, lunes a sábado de 8 a 19 horas. Teléfono 02932 430079. CREDIPA, 25 de mayo 552, Punta Alta, Buenos Aires. CREDIPA, 25 de mayo 552, Punta Alta, Buenos Aires.